Muy buenas a todos y muchas gracias al compi que ha visto a la jarra y le ha dado 34 puntacos, sí señor Bueno, el caso es que hoy comenzamos nuevo día Hoy es el cumpleaños de Albert Muy bien Albert, intentaremos hacerte un regalito Vamos a buscar a Jamelguiño Jamelgoso Porque el caso es que he visto por aquí que está para las inscripciones, me parece, del torneo De artes marciales, el cual somos dos años, llevamos dos años como vigente campeones Torneo de artes marciales, te ha registrado, perfecto, vale Con lo cual esto ya es una cosa que dejamos hecha Y es que hoy me he ido super corriendo, super pronto, super de todo O sea, tú buscas una palabra con super y le añades y ya está, y todo eso hecho, vale Y el caso es, mira Higgins como corre, ya estamos Higgins, hoy no me confundo, eh Uy, ¿qué es esto? Te has metido aquí en papelillos Bueno, a ver, entre tú y yo ¿Qué es lo más caro? Dos mil, mil ciento setenta y dos, ciento cincuenta y tres, mil ciento cincuenta y siete Venga, dos mil Una caballa azul emperador Sabes que me la acabo de liar, ¿no? Porque una caballa azul emperador es... Ojito, cuidado Ojito, cuidado Caballa azul emperador Pues, madre mía Lo mismo le hemos liado Espérate Espérate, 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 espérate Que me venía arriba, ¿verdad? Me venía arriba, me venía arriba y lo sabes Ahí están los peces Chaca una de peces Échate una de peces Pez fino Salmón dorado Pez rana No pueden salir todos los peces juntos, tío Caballa, caballa, caballa Salmón dorado emperador Pez emperador Pez emperador Filo emperador ¿Cuál es la caballa, tío? ¿He leído yo caballa? Mira, así caballa, ¿vale? Es el azul este larguito Y tiene que ser uno con estrella Ahí no lo hemos jugado mucho, ¿eh? Ahí no lo hemos jugado mucho Pero está bien, está bien Bueno, el caso es que en el día de hoy Como iba diciendo Quiero darle una sorpresa a Sonia Y es porque, claro Yo entiendo que la muchacha No quiera tener bebés Hasta que Yo creo que hasta que tenga Toda la habitación y todo montado Así que vamos a decorar la habitación Vamos a venir aquí a comprar Todo lo que necesitamos realmente Para... Esto es Un tabulete pequeño Todo lo que necesitemos Para poder tener el bebé, ¿no? Pues sí, habrá que comprarle la cunita Habrá que comprarle... Esto es una silla mecedora Hasta dos personas Esto es para nosotros Y esto también Vale, una cuna, ¿no? Para... Ah, mira Se necesita una de estas En tu casa Para poder tener hijos Y es que más claro es posible La compro Está más cara Me da igual Compramos una Nos la llevamos Ya tenemos la cama Y por aquí no veo que haya así Nada más Esto es una docena Vale, por aquí no tenemos Nada más interesante Para niños Aquí entiendo que estas son herramientas Y demás Y no debería haber Nada interesante para niños Podemos comprar un... Un sombrero paraguas De vírgula Pues acaso Vale, de ropa para niños Aquí había pañales Si no recuerdo mal, ¿no? Ojito, cuidado, pañales Algo para impedir Que me vea mojé la cama Quitarlo y echarlo a la basura Exige valor Pero es algo que hay que hacer Vale, vamos a comprar Cinco Porque no sé muy bien Cómo funciona esto Así que vamos a comprar cinco Ojo que me estoy aquí Ah, no, es un sombrero Vale Entiendo que en un principio La cosa por ahí vaya bien Vale, vale Por cierto, ¿puedo vender? ¿Qué tengo aquí para vender? Hace tiempo Sí Vale, sí, recuperamos algo de dinero Y esto vale cinco mil pez Rey pez filo Tengo que mirar a ver Espera, 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 espera Jamengo Porque si no vendemos un Pez filo rey de estos Como no podemos meterlo aquí dentro Vale Como no podemos Pausa valorativa ahí Como no podemos meterlo dentro del este Va a ir directo a venderse Como unos cracks Uy, tengo que seguir llenando cosas, tío Tengo que hacerme un listado de lo que he metido Y buscar a ver qué más cosas puedo meter A tope Con todo Y conseguir más reliquias Tengo que conseguir un montón de reliquias más A ver Observamos Vale Especies capturadas Pez filo rey Ya lo tengo O sea que lo vendemos Vamos Y la caballa azul Vale, me falta un linterna Y un pez luna Ah, bueno Y el rana Y el koi Rana, koi, luz Bueno, pero queremos una caballa Bueno, aún me faltan cuatro Pues le podemos dedicar un ratillo ahí a la pesca A ver si nos sale alguno de estos Vale Eso por un lado Por otro Tenemos la cuna Pero, pero Si es que Sé que hay más cosas Sé que hay más cosas que podemos comprar Ah, vale Sí, juguetes Juguetes Pero juguetes es en Diyango Donde los premios Teníamos novecientos Dos Me parece Novecientos y pico Así Así que Tengo un día muy raro ahí Así que vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Entramos dentro Eso es Y vamos a ver Vamos a ver Que tenemos aquí Hola Diyango Una recetilla Es una receta Hace mucho que no Quiero comer nada Gracias Confirmamos cancelar ¿Qué pasa? ¿Con el padre? Sí, sí Hombre misterioso Y bla, bla, bla Echate una receta ¿Quieres aprender hoy? Puedo compartir algunos platos contigo Fruta de patata Manzana y canela Fruta de patata Fruta de patata al vapor Muy bien Pues ya sabemos Un platito más Sí, señor Eso no lo sabíamos, eh Vale, por aquí Los tengo unos tickets en casa Pero Mira, mira, mira Mira, mira Pirutas de burbujas Intercambio con insignias Un besito de perucho Puedo dividir la tensión De la relación Para cuando nos vaya mal Sin problemas Esto Para chicas Tal Esto para los gatos Y perros y demás Pero bueno Aquí, 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 aquí Si se coloca en tu casa Es un superlucho sentado Esto se puede encontrar en las minas También Un biberón Botella preferida De un bebé Necesito 400 insignias Las tengo Ah, y aquí Aquí estaba lo otro Ah, esto es con dinero Y luego con insignia No, no, pues esto lo consigo Esto era todo con insignia No, sí Y esto es con dinero Pues esto lo compramos, ¿no? Sin ningún problema Además me pone menos 110 Porque soy colega Ah, no Me pone Ah, claro El valor me baja Porque estamos casados con Sonia Con lo cual Todo lo que compremos aquí Nos hacen rebaja A tope Si es que Es un partidazo, ¿no? Es un partidazo No hay por dónde Miren Bueno, vamos a ir a uno de cada Así lo tenemos, claro Ya está Vale Pues eso por un lado Vale Entonces Va a ser la habitación de un niño El cual tendremos que poder No sé Habrá que retocar, ¿no? Porque tenemos una habitación libre Pero lo suyo es que la retoquemos Vale, jameguillo, jame el goso Vamos a meternos aquí en AIG Constructions Y vamos a ver Qué podemos hacer con AIG Constructions Hola a todos Menos a uno Ahí apañáis Quién es ese uno Y vamos a ver Qué tenemos aquí Vale No era exactamente esto Lo que yo quería Pero si quiero mejorar la casa O sea, ya en plan a tope Es que si me pongo la mejor Si me pongo la mejor Vale La puerta y la valla Todavía podría cambiar A la puerta sobre todo Cambiar la apariencia A la puerta de mármol Confirmamos Y qué requiere Dos partas de bar Además, esto es súper fácil Cambiar la mármol Tabla de mármol La arcilla dura Bueno, bueno, bueno Esto otro día me lo apunto Y lo hacemos en un momento Yo creo que sí ¿Y el muro? Y el muro igual, ¿no? Esta de piedra Lo podemos cambiar a mármol Que yo creo Vale, además No es caro, ¿eh? Entre unas cosas y otras No es caro Así que Muy bien, muy bien Vale, eso para Para otro capitulillo Le mejoramos la valla A la casa Vale Entonces Tenemos aquí para Comprar Mejor Instructura De manera Cubierta De redes Vale El piano Tal El suelo Suelo de mármol Para decorar el patio No está mal Se puede ir mirando Los cuarteros Los jardines Y demás Las fuentes Pero nosotros nos vamos A esto en concreto Papel de pared Cielo Escudo y espada No me interesa Océano Me gusta Y esto es para el suelo Para que estés en el cielo Dice El suelo celestial Que puedes colocar en tu casa Para que estés en el cielo Dentro de la casa Nivel 2 Dentro de la casa Nivel 2 La arena La cama tal Tío vivo pequeño Claro Pero esto no, ¿no? Un armario móvil O sea, con ruedas Entiendo Tampoco nos vale la pena ¿No? Y un soporte para televisión Tampoco Vale, o sea que tenemos El suelo Vale, que cuesta una pasta Que te cagas Tenemos el papel De pared cielo Y océano Me voy a llevar el de océano Cuesta una burrada, ¿eh? Y el suelo El de arena Me voy a dar el de arena Venga, nos hemos gastado Un pastón, tío Pero aquí está Nuestro pequeño lo vale Sí, señor Ya veremos a ver Cómo recuperamos el dinero Haremos cosas Para mejorar el dinero Un día me tengo que centrar En cómo sacar dinero rápido Una vez que ya estás Abortado en el juego Y seguro que algo Se me ocurre Pero bueno De momento Ahora que Sony Ya le hemos visto Que está por el pueblo Liada a sus cosas Le vamos a cambiar la habitación Es que ni le vamos a preguntar Le vamos a preparar todo Eh, eh, eh Scraps ¿Qué pasa, colega? Tú me vas a guardar el secreto ¿A que sí, eh? Mira, yo te doy de comer Porque me imagino Que vienes porque tienes Un hambre de perruna Ahí está Eso es Ah, ¿ves? Como te vas rápido y veloz Vale Aunque bueno Este suelo así de colorines Tampoco me disgusta La pared La pared vamos a darle un cambio A ver Lo mismo necesito la brocha O no sé qué historia Para darle el cambio Pero bueno Todo es posible en la vida Señor Vale A ver La pared Me mola Me mola la pared Y el suelo Uf, mola, eh Y es que Y solo la pared Así también me gusta Es colorido y demás Pero yo creo que así Va a destacar más También los juguetes La cama El niño Está chulo, eh Parece que estamos en la playa Bueno Me pone hasta la huella De las pisadas Ah, no, vale Es que sale de por defecto Vale Pues esto lo vamos a dejar Sí o sí Aplicamos Me ha gustado Eso me ha gustado Eh Los cuadros estos Hay que moverlos Los podemos mover por aquí No sé si tener el cuadro De una rata Está guay Para un niño pequeño Pero bueno De momento ahí vamos Que no de caiga la cosa Le puedo poner fotos de animalillos Y cosas de esas Pero bueno Ahí vamos No, esto no era precisamente Lo que yo quería tomar Era esto Que se lo vamos a sacar de aquí Ojo Que me ha cambiado Todas las paredes Pues así se va a quedar Con todas las paredes cambiadas Todo sea eso Ya ves Todas las paredes No, esto va a cambiar en un momento Bueno, sin problemas Y el suelo, claro Es que me lo cambia todo No me lo cambia por habitaciones Tío Se te va un poco la olla, ¿no? Pero no, pues esto de momento Lo dejamos así Esto lo guardaremos Lo venderemos O lo que sea Y el caso es que vamos a prepararle La habitación Es una habitación Es una habitación muy grande Para él solo, ¿eh? Bueno, mi mía Bueno Aquí le ponemos la cuna A ver, más cosas Más cosas que tengamos Tenemos esto Tenemos esto Los pañales Se pueden poner también Oye, ¿no compré tres juguetes? Sí Vale Los pañales se dejan A algún lado o algo Hay que conseguir un armario, ¿no? Mantener ajuste pulsado Vale, perfecto Simplemente para meterle ahí Ok Le podemos dejar esto por aquí O no Y esto por aquí Tampoco puedo dejárselo por aquí ¿En serio? A ver, detrás de un armario Uy, y el Y esto Esto también Vamos a decorar la habitación entera A tope Esto por aquí Un baloncín A ver El peluche El peluche Aquí A tope ¿Qué más cosas tengo así de niños? En principio No mucho más, ¿no? La lamparilla esta Bueno, si es una mesilla o algo He comprado una mesilla o algo Vamos a coger este armario Se lo vamos a poner Aquí He dicho que está aquí Vale, no me deja guardar los juguetes No me deja guardar nada Y ponerlo encima No me deja dejarlo, tío Bueno, me los quedaré yo guardados Bueno, vamos a meterlo todo esto en la caja fuerte Así a modo de sorpresa De sorpresa Vale, pues le metemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Y lo de la arena también Que nunca se sabe Ok Ok Pues ya tenemos todo preparado Incluso Esta que es muy mona ¿Se puede poner aquí arriba? No Pero bueno Por darle un toque decorativo Lo puedo poner yo que sé Por aquí Vamos Un caballito y tal Que se vaya Que se vea algo, ¿no? Algo decorativo y demás Y los cuadros Mira, vamos a hacer una cosa Que esto le va a dar más vidilla Si yo cojo Pongo uno por aquí Cojo otro Pongo aquí en medio Este lo cojo Y lo pongo aquí Así Así, ¿ves? Ya es otra historia Ya Los cuadros separados Ya da otro ambiente a esto Este lo pongo aquí Este conejillo Aquí pegado Para que alentarse vea El Paz Panda Aquí Y las ratillas Bueno, las ratillas Se van a quedar aquí Y ya las cambiaremos por otro Entonces tú ahora entras ¿Eh? Tú ahora vienes por aquí Y dices una de Vamos a la habitación Oh, oh, oh ¿Ves? Ya se ve con más cosas Ya es otra historia Esto ya ha cambiado Sí, señor Pues en un momento Nos hemos planteado La habitación del niño A lo cual ahora Me toca ir con Sonia 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 Voy a ir contigo Sonia Espera, te vas a recoger Todo esto que llevo Madre mía Ha sido acumulación de todo ¿Y puedo guardarlo? No puedo guardarlo De cuerpo civil No puedo guardarlo Pero consérvalo Deli no puedo guardarlo Pero consérvalo Jamelgo Vaciemos las cosas de vacío Que no nos da la vida con esto Jamelgo No nos da la vida con esto Vale Una parte aquí Entonces soltamos 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 Vale Vamos a... Tengo que quitarme la rueda Sola también Venga Dame lo que falta Vale Un poco magnesio y tal Que lo vamos a soltar aquí también Y vamos a dar esto Esto, esto y esto Ole Ole con Ole Vale Pues ya está Lo tenemos todo ¡Ah! ¡Hi! ¿Cómo te va? Muy bien Pero nada nuevo, ¿no? Tomo un regalito Eso es Y ya está Vale Eso Vamos a hablar con Sonia ¿Hay algo nuevo aquí? No Ah, la leche Ah, azúcar, azúcar, azúcar ¿Qué hora es? Las seis No me da tiempo Vaya por Dios A ver si compramos azúcar Que al final se nos olvida todos los días Sonia Hola Yo creo que me tiene que salir aquí Vale, vale, vale A lo mejor los juguetes te los puedo regalar ¿No? Porque todo esto era símbolo de amor Casarse Roctura me parece Tal Que me cambie El osito, el osito, el osito No me acuerdo Y esto era por una invitación de una fiesta Vale Venga Ahí está Te veo en casa Te veo en casa Te veo en casa En casa Uy, tenemos que pescar la caballa azul Esa Madre mía que se me olvida la caballa azul Vale, jame algo Tenemos que acabar el capítulo pescando una caballa azul ¿Dónde? ¿Cómo? No lo sé Pero hay que pescar una caballa azul A ver Sé que por aquí había Otra zona de pesca A ver, a ver, a ver Que no andará muy lejos Toma aliento Aquí Vale, vale, vale La veo, la veo, la veo, la veo La veo Vale, vamos a ponernos La caña de pescar Tenemos 123 Perfecto Siempre toma esto A ver si aquí hay caballas No tiene pinta, pero bueno La buscamos Ojo O sea, lo que sea Es rey Y una de dos O me vale Para venderlo O me vale Para meterlo En el museo Reyes al mondorado Vamos Creo que ya le tengo Pero no pasa nada Caballa azul Caballa azul Busco reyes No quiero otra cosa más que reyes Bueno Eso me he venido arriba He visto la estrellita Y he dicho Pues acaso Venga Quiero reyes Chavales Quiero reyes Peso reyes Ya pescamos otro Vale, ya nos mandaron Otra misión de encontrar No sé qué pez Venga Me ha impresionado Venga Que eso vale 5.000 pavos Venga ¡Avo! Dale! Si me emocionase demasiado Una caballa Una caballa Si no me voy donde siempre Que para el caso No Aquí no vamos a pescar nada Venga Dale otra Venga Tú puedes No Vamos No No vamos a ir a otro lado Por aquí no salen caballas Venga Un rey Y me piro Un rey globo Un rey globo Un rey globo Venga La última oportunidad No te doy más Venga Rey globo a la de uno No Rey globo a la de dos A la de dos No Es normal No Rey globo Rey globo a la de tres Rey globo a la de tres No Última y nos vamos Última acción Que me voy Ahí os lo dejo Nada, ¿no? Venga Que me marcho Tres Dos Uno En cuanto retire la caña No Uy Nada, vámonos Amigos Aquí no nos quiere De hecho vamos a irnos Por aquí Que vamos Vamos a tardar menos Vamos ahí Que son dos zonas de pesca Por el que dirán Y el nunca jamás Voy a ver un poquito de agua Que estoy sequito Ahí lo tengo Vale Jamelguiño jamelgoso De estos también nos faltaba Uno de estos reyes nos faltaba Un coi de estos Vamos a tener que tener más suerte Oh Quiero reyes No voy a coger nada que no sea reyes Y tuberías menos Venga Va Un poquito más Uy Uy Ahí he de estrellado He de estrellado Es que viene solo Qué poquito 150 Venga vamos No Venga Un rey Quiero un rey Dame un rey O no me des nada Pero quiero un rey Dámelo todo papi No Vamos a ver No lo estoy sintiendo Concepciones Tú me das un rey No Quiero peces reyes Venga Última oportunidad Más que no Porque son 12 de la noche Y tengo que irme a hablar con Sony Dame un rey O cancelar la misión Que me da lo mismo de quien sea Quiero un rey Dame un rey papi Dame un rey Dame un rey Dame un rey No Estrella no Rey Corona A tope con la corona No 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 Bueno Lo llevaremos Por lo menos No Pero por qué Vuelves a lanzar No lances Vámonos Que no me convences Aquí había otra zona Y quiero ver solo el tipo de peces que hay A ver Estos son como peces en luna ¿No? Peces en luna Y poco más Caballas Uh Que aquí hay caballas Peces en luna Y caballas Caballas Desde luego Venga 6 caballas Hay rey caballa De momento voy a llevar Una caballa a secas Venga 180 No está mal Venga Vamos Venga Venga Una caballa Hay ahí Una raqueta ¿No? Tengo que irse a casa Se me acaba el tiempo Vamos Venga Última Rápido Esta es Esta es No pues me llevo esto Para casa Total Ya No 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 pesquen más No pesquen más Que nos vamos Que nos está esperando Sonia Vámonos Jamelgo Que nos está esperando Sonia Sonia Que bien Jamelgo Adelante el autobús Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena ¿Qué ha pasado? Uf Ya son las 3 Bueno 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 Que son las 3 Niño El caso es que me levanto A la mañana En el día siguiente Sonia ¿Podemos hablar Con un pez en la Madre mía Con un pez en la Con la cabeza He hecho esto Para ti Madre mía Sonia No me das la acción Del bebé todavía Sonia Ven conmigo Sígueme ¿Ha visto esto Sonia? ¿Tú has visto esto Sonia? Sonia ¿Ha visto esta habitación Solo para nuestro bebé? En cuanto tú decidas Que lo tengamos Ya Pero A ver Vamos Vamos a hablar Tú y yo ¿Vale? Vamos a seguir Dándonos cariñitos Amorcito Y esas cosas Venga Un besico Eso es Vamos a seguir Aumentando nuestra relación Tengo ya Todo preparado para ti Un masajito Eso es Venga Lo típico Y eso Y lo natural Venga Y pimpa Pimpa Lo que hacemos Todos los días Tú y yo Vale Ahora A relación Más 39 Vale Ahora Claro es que Si pongo una fecha Esto es para cancelar O sea para cancelar Para quedar Ya te he dado uno de estos Ya tienes uno Para que sea más fértil A ver ¿Cómo sube las relaciones? ¿Eh? Ya Bueno Pues voy a dar el último colgante Que tengo por aquí ¿Vale? Eso es Bueno Pues de momento Se resiste No quiere De hecho No me quiere ni seguir Vale Bueno Pues escúchame Aquí está la cama No sé Una cama Para poner un niño Yo te voy dejando pistas Por la casa ¿Vale? Yo te voy dejando pistas Por la casa Tú tranquila No No vas a ver La otra habitación Ven Ven Un momento Ven Ven Entra aquí ¿No? ¿No quieres? ¿No? ¿Estás enfadado? ¿Por qué le ha puesto un hero tú? Va En fin El caso es que no sé por qué Pero aún no quiere No ha decidido Le falta algo Elco nos falta Para convencerla De que tengamos un baby Poco a poco Lo averiguaremos ¿Necesitaremos hacer la casa Más grande de todas? Que si Por eso la hago ¿Eh? Todo sea eso Que la hago en un momento Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Intentaremos una nueva estrategia Para tener un baby Adiós Chao Chao